¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues la verdad es que muy temprano ya vine a conocer un desarrollo que se encuentra aquí en la zona de Cuauhtancingo. Realmente está muy pegado a lo que es periférico y aquí también lo interesante y sobre todo por lo cual he venido hacia acá es que todavía es un desarrollo en el cual vamos a encontrar lotes en preventa y también casas. De hecho me parece que van a ser dos o tres proyectos diferentes, así es que ahorita vamos a pasar al fraccionamiento. Déjame comentarte que el fraccionamiento realmente está en preventa, entonces yo creo que ahorita vamos a encontrar todavía bastante tierra removida. Precisamente también estamos en temporada de lluvia y pues bueno, por lo mismo nos podemos dar cuenta que hay bastante lodo y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar el día de hoy. Pues bueno amigos, ya me comentaron cómo va a estar aquí el tema del fraccionamiento, precisamente como nos podemos dar cuenta en esta parte que es en la parte exterior, ya se encuentran estas bases para la luminaria que se va a colocar en esta calle y precisamente esta puerta va a ser una puerta peatonal, en la cual pues bueno, personas que no necesariamente tengan que entrar con auto van a poder accesar. Va a ser la entrada principal, aquí es donde va a estar un portón, precisamente es donde se va a tener el acceso de entrada y de salida. Precisamente también va a ser un tema en el cual va a tener vigilancia 24 horas, como nos podemos dar cuenta, ahí donde ahorita lo habilitaron como una cocina para los trabajadores, la verdad es que tienen que estar súper comidos, como siempre para que puedan hacer maravillas, la verdad es que también quiero felicitar a todos los constructores porque siempre se rifan en todo lo que hacen, a las personas que trabajan en todo el tema de la construcción, contratistas y demás, vaya que son parte medular para que toda esta industria funcione. Pero bueno, cambiamos de tema, como les comento, ahí va a ser la caseta de vigilancia y precisamente este va a ser el acceso. Ahora nos encontramos en la entrada y como nos podemos dar cuenta, son dos calles las que se van a hacer en el fraccionamiento para tener acceso a la casa. Precisamente ahí se encuentra barda perimetral y ya se encuentra marcado con número, pues bueno, los lotes que se van a estar construyendo. Son lotes de 90 y 100 metros los que se van a estar comercializando aquí, en el precio de la casa van a estar en 1.880.000 cuando ya esté terminado completamente, pero también si tú lo estás viendo como una inversión, aquí la casa la puedes adquirir en 1.450.000, pero sí es indispensable que des un 50%. Entonces aquí quiero que más o menos empieces a notar que si das un 50% y la casa te está costando 1.450.000, si tú la vas a adquirir por medio de un crédito, la casa estaría saliendo en 1.880.000 cuando ya esté terminada. Entonces ya se des cuenta, pues bueno, realmente tienes aproximadamente unos 400.000 pesos de ganancia, en el punto en el que la casa ya esté terminada, todo el fraccionamiento también ya esté al 100.000 y pues bueno, creo que vas a tener un buen margen de ganancia si lo que quieres es comercializarla. Pues bueno, también en algún punto poder rentarla, creo que puede ser una buena opción de negocio que podrías generar aquí. Pasando aquí al tema del fraccionamiento, voy caminando hacia el fondo. Me puedo dar cuenta que, pues bueno, en total van a ser solamente 40 casas, entonces va a estar muy agradable, solamente dos privaditas y eso es todo. Precisamente camino hacia la parte de atrás porque es donde va a estar un área verde. Precisamente el área verde inicia desde esta parte que es en medio, nos damos cuenta, ahí están las dos calles, en medio va a haber casas, pero hasta esta zona es donde va a empezar el área verde. Inicia área verde y también nos van a dejar una franja que es de este lado, aquí donde se encuentra este número 17. Toda esta barda va a ser área verde, hasta la parte de allá atrás donde se encuentra este brod, dándole duro al pico. Lo interesante de poder conocer los fraccionamientos en preventa o en construcción es que nos podemos dar cuenta de la calidad con la que se están haciendo las casas. En este caso es una construcción tradicional, como nos podemos dar cuenta es tabique rojo. Muchas personas me han preguntado de qué están construidas las casas, cuando las muestro y pues vaya, aquí está interesante que de una vez podamos ver el material con el cual se están construyendo. Como nos podemos dar cuenta, pues bueno, en el tema de cimientos son cimientos también tradicionales, en el cual te ponen piedra de cantera para que esté súper fuerte. Aquí en la parte de en medio va a estar súper interesante porque las casas van a ser las más grandes y precisamente va a estar padre cómo las van a distribuir o cómo las van a acomodar, porque hagan de cuenta, una casa, la fachada va a estar hacia este lado, hacia donde estamos viendo y la otra va a dar hacia la otra calle. Entonces no todas las casas van a estar en hilera y eso es una ventaja porque también en el tema de estacionamientos, cuando tenemos más de dos autos, pues bueno, siempre pensamos dónde podemos estacionarlo sin estorbar al vecino, obviamente. Precisamente allá ya se encuentra una casa que está en obra gris y voy a pasar a conocerla para mostrarte un poquito cómo va a estar la distribución. Todas las casas aquí en el fraccionamiento, las 40 casas que están aquí planeando, pero sí que ya se están construyendo, van a ser una distribución igual. Lo único que va a cambiar es el tema de fachadas, que precisamente ya me comentaron que van a ser cuatro modelos. Siempre está súper aquí en el tema de las construcciones porque aquí los bros que están dándole siempre ponen musiquita para mantenerse al 100. Te voy a mostrar la casa desde la fachada cómo es, espero que te puedas ya dar una idea más o menos. En el tema de casa estamos hablando de aproximadamente 155 metros, que la verdad considero que está muy bien en el tema de metros de construcción. Y más si tienes un terreno de 90 a 100 metros, creo que la construcción de 150 metros le da muy bien, le va muy bien a la casa. Ahora sí vamos a pasar a conocerla. Todavía, como te comento, está en obra gris. Espero que te puedas dar una imagen. De igual forma, como te comenté en el video anterior, si no lo has visto, te voy a dejar el link para que pases a verlo, en el que muestro un desarrollo que apenas está en preventa de lotes. Pero lo interesante es poder conocer cómo se va a empezar a desarrollar toda esa zona. Y sobre todo aquí también, como podemos observar, y lo interesante de hacer estos videos, como lo comenté en el video anterior, es poder documentar cómo es el crecimiento de los fraccionamientos. Por lo que nos podemos dar cuenta, pues bueno, esto va a ser un medio baño. Un baño de visitas. Toda esta zona va a ser sala comedor. Precisamente en la parte de atrás nos van a dejar un pequeño espacio. Yo creo que es como una azotehuela. Realmente no es un jardín tan amplio. Pero vaya, allá en la parte de atrás vas a tener un área verde que precisamente es para que pueda salir y demás. Aquí adentro de tu casa, pues es solamente un pequeño espacio para que a lo mejor si tienes una mascota pequeña, pues vaya, ahí puede estar muy a gusto. En esta parte va a ir la cocina. De hecho nos podemos dar cuenta que ya hay algunas salidas, algunas conexiones de gas. Precisamente en este espacio es donde va a ir el refrigerador. Y el otro espacio es donde va a estar una alacena. Sobre todo para guardar cosas de la casa, cosas de comida, y cosas que necesites de la cocina. Entonces esta es la cocina. Realmente la cocina es semiabierta. Y pues bueno, te muestro aquí abajo de las escaleras. También tienes un espacio en el cual lo puedes dejar abierto o en algún punto puedes tapar ahí para también seguir almacenando cosas. Vamos a pasar a la parte de arriba que es donde se encuentran las habitaciones. Y bueno, nos encontramos ya en la planta alta. Lo que podemos dar de entrada si estamos subiendo las escaleras, lo primero que nos va a recibir es un baño completo. Precisamente este baño es el que van a compartir las recámaras secundarias. Una recámara secundaria se encuentra de este lado. En el cual pues vaya por lo que puedo notar si vas a tener bastante iluminación. Con esta ventana. Y en esa parte va a ir el closet. Considero que todavía tienes un buen espacio para acomodar tu cama sin mayor problema. Aquí este es un espacio en el cual va a ser un closet. Un closet de blancos. Seguimos caminando. Vamos a pasar primero a esta parte. Y esta es una recámara secundaria. La cual da hacia el frente del fraccionamiento. Y que de igual forma en esta parte va a tener su closet. Vamos a pasar a la recámara principal. Me encuentro en la recámara principal. De igual forma tienes un muy buen espacio. Las salidas de televisión van a ir en esta parte. De igual forma la recámara principal va a dar hacia el frente del fraccionamiento. O sea hacia la calle. Y aquí lo interesante de la recámara principal es que tienes un muy buen espacio. La verdad muy buen espacio para el tema de vestidor. Que es todo este cuarto. Y todavía si seguimos caminando vamos a entrar al baño completo que tiene la habitación principal. De hecho como vemos ya se encuentran las ranuras. Ya se encuentra también el nicho donde van a ir las jaboneras. Ya tenemos la salida para el lavabo. Entonces considero que está bien distribuido. Está interesante conocerla así como te comento en obra. Para que podamos ver todavía los espacios. Y lo interesante es que en algún punto si es que queremos adquirir la casa todavía podemos personalizar algunas cosas. Sobre todo el tema de carpinterías. Vaya poder darle ese toque especial a tu casa. Me encuentro subiendo hacia la zona del roof garden. Que precisamente el roof garden es uno de los espacios más pedidos y buscados por las personas. Que está súper interesante porque tenemos este espacio. Que podríamos utilizarlo como área de televisión. Pero lo más interesante es que aquí en el roof garden tenemos un baño completo. Que precisamente es este espacio. Como nos podemos dar cuenta. También están aquí las ranuras para meter toda la tubería. Y pues bueno las salidas del lavabo. Entonces si a mí me preguntaran en algún momento este espacio todavía lo podría hacer una cuarta recámara. Está interesante porque casas de este nivel con cuatro recámaras. Creo que sería muy complicado encontrarlas. Vamos a pasar hacia la zona de atrás. Que precisamente podríamos comentar que esta casa tiene una doble terraza. Esta es la parte posterior de la casa. Donde precisamente se va a encontrar el área de lavado. De hecho de igual forma aquí ya se encuentran las salidas, tuberías. Y todo lo necesario para que puedas aquí lavar. En algún punto podría colocar aquí un pergolado. Para que esta zona pues bueno no esté descubierta. Y cuando estés lavando pues no te esté pegando el sol tal vez. Y lo interesante de esta parte. Tienes aquí esta área donde puedes tender todavía la ropa. Y pues bueno va a quedar bastante bastante bien. Ahora en la parte de adelante. Como te comenté. Esta es la parte de terraza o de roof garden. Ahorita se encuentra un poco encharcado. Porque precisamente estamos en temporada de lluvia. Pero eso no nos va a impedir pasar. Aquí ya sabes te va a quedar súper bien el asador. Te va a quedar súper bien una mesita. Todo lo que quieras colocar para que te la puedas pasar súper a gusto. Lo que me puedo dar cuenta es que precisamente en esa pared. Ya hicieron una ranura para colocar unos tubos. Ah pues yo creo que han de ser estos tubos que se encuentran aquí. Para que también aquí en el roof garden tengas una tarja. Y no tengas que estar bajando a la cocina para lavar todo. Datos técnicos de la casa. Pues bueno tiene una cisterna de 8 mil litros. Eso va a estar muy bien. Creo que es una muy buena cantidad de agua que puedes tener aquí. Ahora voy a pasar de este lado de fraccionamiento. Ah miren aquí podemos ver cómo va a estar el tema de la cisterna. Precisamente nos podemos dar cuenta que ya hasta se está llenando la cisterna. Y también nos podemos dar cuenta de cómo están cimentadas estas casas. Nos podemos dar cuenta que en esta parte pues bueno ya hay más casas que están construyendo. Precisamente estas van a ser las primeras casas las cuales se van a comercializar. Aquí en el fraccionamiento así como lo ven ya hay vendidas 5 casas. Vaya que esto sigue creciendo y muy independiente al tema que estamos viviendo de pandemia y de incertidumbre económica. Es simple invertir en bienes raíces es la mejor opción y es por eso que siguen invirtiendo en todo el tema de la construcción. Y pues bueno qué interesante poder conocer todavía desarrollos que están en pleno crecimiento. Documentarlos y poder mostrarte opciones en las cuales pues bueno puedas invertir, puedas hacerte de un patrimonio. Y también documentarlos para que nos podamos dar cuenta de cómo es el crecimiento realmente de la población. Y que todas las zonas que se encuentran o terrenos que podemos ver todavía pues vaya realmente en algún punto van a acabarse al 100%. Voy a salir del fraccionamiento, voy a ir hacia la parte de la barda perimetral a un costado precisamente del fraccionamiento para poder conocer dónde estamos realmente. Mira precisamente si nos vamos a ir para allá es la zona donde entra la camioneta, donde ahorita están accesando todos los vehículos y donde va a ser el acceso pues bueno hasta el momento. Recuerdo que cuando vine por primera vez que todavía era así un super terreno no tenía nada de pavimentación. Aquí los constructores por su parte ellos ya hicieron todo este tema para que el acceso sea más fácil. Sabemos que nuestro gran ayuntamiento a veces no se pone las pilas en ese tema pero vaya eso no es un impedimento para que aquí el tema de desarrollo siga. Precisamente me encuentro aquí en el lote que está a un lado este super terreno y precisamente espero que se pueda alcanzar a ver con esta cámara pero en la parte de allá en esa franja es donde se encuentra periférico. Si nos vamos hacia la zona de allá allá se encuentra la planta armadora Volkswagen y si nos vamos hacia la zona de allá vamos a llegar a la zona de Cholula. Y bueno amigos ya tenemos una opción para poder invertir en una preventa vaya que aquí como veo en esta zona de Cotlancingua ha sido uno de los lugares más detonados de la ciudad de Puebla precisamente por muchas situaciones que he comentado en otros videos. Precisamente por el tema de que estamos muy cerca de una planta armadora que es la Volkswagen y pues otra empresa que también genera empleos en esta zona. Y que precisamente muchas personas que vienen a trabajar a estas empresas pues buscan un lugar siempre en el cual estar cerca y a lo mejor evitarse ese gasto de traslado y pues prefieren mejor comprar aquí una casa. Precisamente esta es una opción en preventa como te lo he comentado en la cual pues vaya vas a poder todavía incrementar tu patrimonio vas a poder todavía adquirir algo a un precio más barato. Considero que en temas de precio pues bueno estamos hablando de un millón ochocientos ochenta una casa pues bueno ya terminada pues bueno todavía para el tema de inversionistas estamos hablando de que las casas están en un millón cuatrocientos cincuenta. Siempre y cuando se dé un cincuenta por ciento de enganche. Entonces sin más amigos pues bueno yo me despido recuerden que aquí se van a aceptar todos los créditos cuando ya estén terminadas las casas porque un crédito no puede entrar si la casa todavía se encuentra en obra. Si puedes tener tu crédito pero vamos a tener que esperar todavía hasta que la casa esté terminada que ya tenga acabados para que las personas valuadoras vengan aquí a la casa y pues bueno ya puedan estimar con precisión el valor de la casa. Pues sin más amigos te recuerdo mi nombre soy Javier Cedeño consultor inmobiliario sígueme en todas mis redes sociales te las voy a dejar aquí abajo. Y también recuerda comparte este vídeo para que pues a lo mejor puedas ayudar a alguna persona que necesite una casa que esté buscando o que simplemente también necesite pues invertir y tener opciones de crecimiento de su patrimonio. Sin más nos estamos viendo en una propiedad más. Gracias. 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 Gracias.